No, que aquí pescando Quiero pescar un tiburón Aunque siento que me va a decir que no tengo Fin de poder en la caña Pero pues no puedo Así que Vamos allá Cofre Oh, ahí está el tiburón, hámelo Péscalo Oh, sí Tiburón Yay Es que un tiburón con una caña de pescar Eso sí es poderoso ¿Quién más Conocen que haya pescado un tiburón con una caña de pescar? Ahí Buscar ballenas con una caña de pescar Esta caña de pescar está poderosa Tiene mucho poder Ah, shit Anunció el demonio No, no voy a escalar TikTok Jamás, nunca Ah, shit Poder Ok, ya sabemos Este como cebo No, este como cebo No, entonces no, mira Quiero al otro A ti te quería Mucho más caro Que los pezillos Esos feos No sale como cebo Había otro pez grande Ahí abajo Ay, 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 ay Vamos Giro el pez grande A este mero Está feo, pero bueno Está feo, pero bueno Si, 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 por datos Ya entendí Nada A ver Uy, yo quiero el tiburón Quiero mantener el tiburón Necesito vender algo de aquí Vamos a vender Vamos a vender al Oh, ya tengo dos de estos Ya que aparecen Así que Puedo venderlo Ya tengo un impo oscuro No, bueno Vamos a dejarlo Igual no ocupo ¿Quién puede decir Que tiene un tiburón En su acuario? Nadie Más yo tengo eso ¿Ese pescado ¿Dónde está? Oh Ah Está en la ciudad Espera No, no Supone que está aquí ¿No? Espera ¿Cómo Esos pescados Ah Ya, ya, ya Catálogo Eh, bueno Los pescados especiales Este Shit Puedo invocar Un impo oscuro Igual que Garantir Es Ah, mira Este es uno De estos gordos Así que Lo voy a pescar Ah Shit No quiero Su silencio A ver ¿Cubo un sebo Nivel 2? Oh Está muy cerca De la Bueno Tengo Tengo Sebo Nivel 2 Y Pongo Y compro Un pececillo Esto hace que Los peces Tengan miedo Todos los peces Grants Atreven A comer Esto Es como este Pez luna Aunque aquí No es un pez luna ¿Verdad? Pero No, no debes Comprar Ningún barco Nuevo Ah A ver Dame si de abrillo Deben poner Los nombres Reales Para que Aprendas algo De pescados Ya he perdido No sea así No más Bueno Vamos a aprovechar Que es de noche Para invocar Al diablillo Bueno Ocupo descarados Ocupo Estos pescados ¿Dónde estás Perro? Ahí estás Creo que Parece Ese pescado No ocupo Nada No más Pescado Ah No se ocupó Cebo Oh Shit Ah No Te saquería No Pes del demonio Quiero al otro No a ti Ey ¿Te saques? Ah Shit Bueno Me acerco Un poco más Que un minuto Que un minuto Está oscuro Vamos 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 No Hay muchos peces De estos Vamos Ahí está Todo chafa Ni siquiera Vale mucho A ver Ocupo Los peces Que se llaman Descarados ¿Esos cuáles son? No sé Ah Y uno Oh ¿Qué es eso? Hay uno Baja 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 El pez de chicos No sé Como Bueno Hay muchos peces A ver No sé Ah no Creé un chiquito A ver A ver Ese pescado Feo Está justamente Me cae la calle ¿Dónde vas? Justamente aquí Así que Quiero ese pescado Todo feo Creo que voy a tener que pescar Todos estos pescados De la zona Antes de poder Pescar El otro No No Oh Shit Bueno No sé Cómo se Baja Ay no Pescado De demonio Ok Bueno Después lo pesco Uno grande Bueno Para no Para no Ser Pienso Que a lo mejor Es un Pescado Grande Si los Panta Esto Es que Un paseo Ahí estás Ay no Puede ser Es un pescado No tan grande Ven con papi Esa cosa Mero moral Está feo Carnal Ahí va Uh ¿Cuántos peses hay? Si ya los conozco Ya entiendo Que debes De comprobar Con nuevo Carnal Pero pues No hay No hay No hay No hay Ah Ya El día El día Qué divertido No, aquí era el otro O sea, quería el chiquito Muy bien, tengo el grande Puedo usarlo como sebo Puedo ir a la tienda Gasto mucho en pecesillos Pero son necesarios No hay un pescado aquí, gordo Por aquí Te hacemos Por allá Gasto más en pecesillos Que en pescado Es que no hay ningún pez Solo para aquí Que pueda pescar Pues bueno Ay, creo que por aquí Dejaremos el video Cofre Yay Tal vez voy a comprar el barco ¿Qué dice? Oh no, es demasiado caro el barco Espera ¿Qué? Si compro Ah, qué miedo A ver Oh sí Bueno Igual Nah Estará aquí el otro pez Feo ¿Qué puede vender caro? No está Bueno Termino siendo como un pescado La diferencia Ahí tengo que ver No se puede alimentarlos Bueno Hasta aquí Dejaremos el video Así que Hasta Hasta Hasta